Tu mañana, by Cachicha. Los viernes a mí me encanta hablar de turismo, pero las actividades están un poco lentas y hay lo que es un escándalo con un asunto que yo prefiero no abordarlo, porque ustedes saben cómo es. No es tan fácil, está complejo el asunto, el gobierno ya ha vuelto a la mira, se fue la luna de miel de forma definitiva, y eso de algún modo debe despertar una alarma en los sectores de regulación y control del gobierno de la República Dominicana. Atención a Homero Figueroa, hay que volver a empantalonarse, porque se está apareciendo la actual gestión de la Dirección de Comunicaciones del Palacio Dicom a la anterior, a la que teníamos con Doña Milagros, Germán Olaya. Lo hago de manera simple y entiendan que no todo el que está en el medio y hace una denuncia es porque quiere una publicidad. Entiendan eso, que no todo el que hace una crítica al gobierno es porque hay que mandarle a una muchachita con unos lentecitos a hablarle disparate y hablarle de publicidad. Se lo digo por experiencia propia. No todo el que está en el medio y es del PRM hace una crítica a su gobierno, como es mi caso, porque quiere un empleo. Eso es intrascendente, eso es simple, eso es disparate. Por favor, enfoquémosnos y a la hora de rebatir, hagámoslo con argumentos. Lo que ha ocurrido recientemente en el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana, que es el ministerio, sin espacio a duda, que más escándalos ha escenificado desde su fundación. Eso merece, por supuesto, una urgente intervención. Y qué bueno que la dirección de antifraudes de la Contraloría General de la República acaba de contactar al señor José Manuel Vidal Tejada, que ha sido el exconsultor jurídico del Ministerio de la Juventud, para que vaya a presentar las evidencias de la denuncia que él llevó ahí. Si lo llaman, es porque alguna adquiescencia le están dando. Cuando usted deposita un documento en alguna institución, si no tiene sustancia, lo más que hacen es que lo tiran al zapacón y no le dan ningún tipo de espacio. El hecho de que ya lo hayan llamado es una muestra fehaciente de que en las próximas horas el gobierno del cambio, que no me voy a cansar de repetir, este gobierno se diferencia de todo lo que hemos tenido durante las últimas décadas, porque el presidente Luis Abinader ha demostrado con vehemencia, con firmeza, con hechos, no con palabras, que no empaña la corrupción. Problemas en el IAD, cancelado el incumbente. Problemas en la Lotería Nacional, cancelado el incumbente. Presunción de actos de corrupción en el Ministerio de la Juventud. No me cabe la menor duda de que en las próximas horas el presidente tomará la decisión que más le convenga al país. Y dicen, no, que eliminarlo. No, hombre, la fiebre no está en la sábana. No es el ministerio que es corrupto. El ministerio es una simple infraestructura física y jurídica, una estructura física y jurídica que simplemente actúa de acuerdo a las acciones de los que van ahí. Bueno, entiendo que este gobierno no le ha dado la mínima importancia, igual que se la dieron los gobiernos que nos antepasaron, porque la asignación simple de unos 750 millones de pesos, que es lo que tiene contemplado para el año próximo, es una muestra clara y fehaciente de que la juventud todavía en los gobiernos que tenemos, a pesar de que este es el mío y para mí es el más moderno de las dos décadas, ven ese ministerio como algo decorativo al que hay que darle 10 pesos para que mantenga una nómina abultada, para que la ministra, por medio de las sugerencias de su padre, la gente que él no puede ayudar en su condición de regidor en Santo Domingo Oeste, lo mande ahí para que lo mantengamos los compañeritos. Y qué pena que actuemos bajo los mismos parámetros que tanto criticamos. Y eso, de algún modo, debe llamar la atención de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Y primero lo primero, hay que darle prioridad. Doña Milagros dijo ayer que recibe mensual 40 y 50 denuncias de irregularidades. Está bien que recibimos un gobierno desfalcado, pero a mí me gustaría que juzguemos a los anteriores, pero que vayamos de la mano con los nuestros. Porque los corruptos, corruptos son. Los corruptos no tienen partidos. Los corruptos no tienen iglesias. Los corruptos no piensan en familia. Los corruptos solo piensan en sus ambiciones personales. En comprarse un reloj caro de 25 o 30 mil dólares. En comprarse un penthouse. En andar bien cómodo. En presumir lo que no es. En eso piensan los corruptos. Al corrupto se le importa un comino. Que en bajo yuna al día de hoy hay gente sin comida. Que no puede salir de su casa porque inmediatamente se nubla. Hay una inundación. A los corruptos le importa que más del 45 o 50% de la juventud dominicana, desgraciadamente producto de la apatía del gobierno, está metida en droga, en vicios de todo tipo, en alcoholismo, en prostitución. Al corrupto no le importa eso. El corrupto lo que quiere es, si es mujer o es hombre, hacerse una lipo y presentar unos atributos pectorales y unas pompis como que es hecho de otro mundo. Y eso, naturalmente, es contra lo que hemos chocado como partido. Y me sorprendió que ayer, luego de una reunión tan importante compuesta por la Comisión Política del PRM, la institución de la que me siento orgulloso pertenecer y ser dirigente, se reúnen para anunciar que van a expulsar a los funcionarios que resulten condenados. que van a suspender a los que ética o legalmente sean acusados de corrupción. Y yo digo, ¿pero qué es lo nuevo? Paliza, ¿qué es lo nuevo, señor presidente? Que vamos a cumplir lo que establecen los estatutos del partido. Pero, ¿y entonces? Y al dirigente, ¿qué le decimos hoy? Ese mismo dirigente que se siente excluido, que no le han dado ningún tipo de participación en un gobierno que supuestamente lo conquistamos el 5 de julio del año 2020 en medio de una pandemia. Mira, compañero, siéntase cómodo y dígale a su comunidad, a su ramificación de 20 dirigentes que usted tiene por debajo, que le diga a su gente que los corruptos del PRM van a ser expulsados del partido. Que Alexis Victoria va a ser expulsado porque éticamente le falló a la República Dominicana. Dígale que la reelección va. Ajá, y entonces. No sé si me doy a entender. Creo que anunciar que voy a cumplir con lo que la ley me obliga a cumplir, simplemente es algo baladí. Es llover sobremojado y al día de hoy la sociedad dominicana, de la que hay que sentir orgullo, se alarma de inmediato. Lo cual es un logro del Partido Revolucionario Moderno, que logró empoderar a la sociedad civil para que los actos de corrupción que cometían aquellos indelicados del PLD, los más indelicados de la historia, a partir del 16 de agosto del año 2020, cuando asumió Luis Sabinader, ya eso no es común. La gente inmediatamente se dice en un medio de comunicación que se presume que cualquier acto de corrupción, de indelicadeza o demás, actúa, se inmuta, sale de inmediato, pide sanciones. Antes eso no ocurría. Antes lo que decían era cuál corrupción y ya la gente lo iba asumiendo y esperaba los 500 y el pica pollo y veía eso como actos normales y decían no te preocupes, nosotros con dinero ganamos, pues no se pudo. Al día de hoy la Contraloría General de la República, la Dirección General de Compras, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la Consultoría del Poder Ejecutivo, la Consultoría Jurídica, que han sido empoderados de un expediente reciente, han actuado con rapidez y decía yo ayer, quepa la menor duda de que a eso le van a dar curso, de que hay intenciones marcadas. Eso que están denunciando, por ejemplo, en el Ministerio de Edificaciones de la República Dominicana, que antes era el INVI, de la contratación de 646 millones de pesos para hacer planos, eso inmediatamente va a tener espacio en un gobierno de cambio como el nuestro. Los escándalos del INAVIE, eso va a tener espacio, va a haber sanciones. Las diabluras que están cometiendo en el Ministerio de Agricultura, en el Banco Agrícola y todo eso, no le quepa a ustedes duda de que hay instituciones facultadas para regular eso que le van a dar espacio. Y uno lo que quiere venir aquí es a decir que estamos cambiando, que eso no está en duda, que la gente lo siente, pero siente también cuando de forma inmediata se actúa con la felpa sancionadora que encabeza el Presidente de la República.